Sé que me amas Sé que me cubres con tu amor Me amas tanto Veo tus manos Veo tus huellas sobre mí Tú y yo soy Junto a ti Yo caminaré Sé que no me soltarás Y que permanecerás Creo en tu fidelidad Me sostendrás, sostendrás Sé que no me soltarás Y que permanecerás Creo en tu fidelidad Me sostendrás Sé que me amas Sé que me cubres con tu amor Me amas tanto Veo tus manos Veo tus medias sobre mí Tú y yo soy Junto a ti Yo caminaré Yo caminaré Sé que no me soltarás Y que permanecerás Creo en tu fidelidad Me sostendrás, sostendrás Sé que no me soltarás Y que permanecerás Y que permanecerás Y que permanecerás Creo en tu fidelidad Me sostendrás Me sostendrás Sé que no me soltarás Sé que no me soltarás Y que permanecerás Creo en tu fidelidad Me sostendrás, sostendrás Sé que no me soltarás Y que permanecerás Creo en tu fidelidad Me sostendrás Sé que no me soltarás 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 Gracias por ver el video.